Ah, quería verlo de Nahuel Saluso, amigo. A las 11 ya estoy... Se fue a Estados Unidos, amigo. Se mudó a Los Ángeles. Es un nazi, bro. Y bueno, lo voy a ir contextualizando de qué se trata todo esto durante el video. ¿Se mudó a Estados Unidos? Es un nazi. Quería ver esto yo, bro. Bueno, gente. Estamos oficialmente en el lugar de destino. Perdón si se escucha ruido o algo. Tengo una autopista acá al lado. ¡Uf, por enaz! Son re trolos. No sé si se dan una idea de... ¿Lo que es esto? Esto es Santa Mónica. Sí, eso es el lugar de GTA. Es Los Ángeles. Es... ¿Cómo se llama? Los Santos. Es Los Santos. Quiero en Los Ángeles. Y bueno, este es un proyecto por el que estuve trabajando más de un año durísimo todos los días. Así que lo voy a comentar un poco más. Seguramente se estén preguntando qué voy a estar haciendo acá. Miran las pedazos de vista que tenemos atrás. Todavía no me lo puedo creer. Lo que voy a estar haciendo acá básicamente es estar viviendo en Los Ángeles por dos meses. Este proyecto básicamente lo empecé porque desde hace bastante tiempo que quería hacer algo que me saque de mi zona de confort. Algo que me ponga presión, que me haga sentir la presión del mundo real. Hace bastante tiempo que me sentía tan cómodo en donde estaba que probablemente esa sensación hasta me hacía sentir incómodo. Porque sentía que no estaba progresando. Sentía... Es un capo. Este tipo es un capo. Chupame la pija. Es un capo. ¿Entendés que el chabón se sentía tan cómodo en su casa que necesitaba estar... No, es un capo. Necesitaba salir de la zona de la zona de la zona. Lo amo con una locura. Este es un nazi, amigo. La bolsa de luz es un nazi, amigo. Posta que es un nazi. Yo lo conozco en persona y es muy capo, amigo. Que no estaba sacando el máximo provecho de mí mismo. Porque los desafíos que tenía en donde estaba antes, claramente no son los mismos que los que voy a tener ahora. Estamos en Los Ángeles, California... ¡Que haga IRL con Trevor, quedando travestis! Y es que sobrevivir acá no va a ser nada fácil. Pero bueno, justamente eso es lo que quería. Quería ponerme presión. Así que acá estamos. Bueno, gente. Les voy a mostrar ahora en dónde me estoy quedando. Me estoy quedando en un hostel. Tengo una habitación compartida. Una cama, básicamente. ¿Qué habitación compartida? Con siete personas. ¿Qué? Yo no podría. Yo no podría compartirlo con siete personas, amigo. Yo no podría. Lo voy a mostrar porque... Acá adentro hay gente, así que voy a grabar sin hablar. Voy a grabar sin hablar. Los chavos están todos durmiendo. Capaz, empastillados, drogados. No sé qué, chavón. Acá están mis compañeros de Zelda, loco. La bolsa de Lucio cayó preso, amigo. ¿Qué? Cayó preso la bolsa de Lucio. Acá está mi compa. Yo no podría, amigo, vivir como compañeros. Y bueno, básicamente eso es donde me estoy quedando. Por lo menos por las primeras semanas. Es una trija. Chavos, empezó a gritar, cratera, lo chavos, el primer día. Acá en la ciudad. Así que, bueno, ahí me voy a estar quedando. Ok, otra cosa que es rara acá es que está lloviendo y hace frío en Los Ángeles y eso es súper raro. Pero bueno, no, no me importa nada más. Yo estoy disfrutando esto como un nene en una juguetería y estoy muy feliz. Ok, estamos llegando al muelle de Santa Monica. Y bueno, una de las razones también... Es hermoso ese lugar. ...tomé este riesgo es porque quería un cambio en mi vida, quería algo... Más aburrido de mi antigua vida. Estaba muy en la zona de confort, como les dije antes. Entonces, una vez que pasen estos dos meses, no tengo ni idea de lo que va a pasar en mi vida. Y también necesitaba eso. Necesitaba un poco de incertidumbre. No, no, antes fue el primer video que subió. Todavía no subió con poder. Empezar un nuevo camino. Bueno, gente, acá estamos. La plaza de Santa Monica, el muelle de Santa Monica. Teatrapil. Está lloviendo, pero como ya les dije antes, no me importa nada. Todavía no puedo creer a dónde estoy. Y nada, qué decirles. Hace tres años cuando empecé este proyecto de... Yo fui a ese lugar en el GTA. Jamás hubiera imaginado que en tres años iba a estar acá. Y nada, esta es la parte ya un poco cursi del video, pero... Sigan sus sueños. Es eso. O sea, miran dónde estoy. Y las cosas que me quedan por vivir. Y... ¿Por dónde empecé? Empecé desde mi casa con un celular Android que era el que tenía personal. Empecé haciendo videos en mi casa, intentando ayudar a la gente sobre lo que a mí me gustaba, que es el fitness. Y acá estoy. Guau, lo dan con una locura el pibe ese. Avanzando, tomando los riesgos. Por más que la gente les diga que no les va a ir bien, que... Dos meses, amigo, en Los Ángeles solo. Es complicado. Se dediquen a otra cosa. Ya saben. Escúchense a ustedes mismos. Sigan su visión, porque... Ustedes... Aparece Mike que le gananiquila. ¿Ahora se entrena? Para poder triunfar y para poder hacer cosas. A ver. Introduce el truco, boludo. No, ganás ya, amigo. No, no lo cura ir a Estados Unidos. ¿Cómo ganar músculo en el gym? A ver.